¿Qué te parece si vamos a otro punto del país donde también llegan muchas personas para recibir el año 2022? Y lo vemos ya a punto de hacer uno de los deportes de aventura en Lunahuana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vladimir? Cuéntanos. Fátima, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. A Pedro también. Buenos días. Estamos en Lunahuana muy temprano y nosotros estamos preparándonos por recuatrimonio porque los deportes de aventura van, se confirma que sí se van a desarrollar. Vamos a ubicarnos porque también escucha el rojero de moto. Entonces, yo voy a conversar con los operadores turísticos. Estoy con Soledad Chacón, que es operador turístico de Río Alto, que nos va a anunciar algo importante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos acá en Lunahuana. Nos encontramos acá en Lunahuana y estamos con todos los deportes de aventura, como el canotaje, cuatrimoto, canopi, rapel, paseo turístico, paseos a caballos. Desde allá le invitamos a que todos vengan a la agencia Río Alto. Bueno, entonces se confirman los deportes de aventura, que se van a desarrollar en réconormalidad, como es el canotaje, el kayak, y vamos a conversar con el comisario Blanco porque conforme a las restricciones que se han dado, sí se permiten los deportes de aventura. Y si pensaban que esto se iba a llevar sin control, el comisario nos va a decir al respecto cómo lo van a desarrollar. Comisario, cuéntenos. Buenos días, amigos de Latina. Efectivamente, la Policía Nacional, a través de la comisaría de Lunahuana, ha establecido todo un operativo para este fin de semana, fin de año, en el que se espera que gran cantidad de público se vuelque hacia Lunahuana por sus atractivos turísticos. Entonces ya se ha desplazado, se cuenta también con personal de apoyo de San Vicente para controlar también el tránsito y que las personas no ingresen al río o estén cerca del río, bueno, violando el distanciamiento o de repente dedicándose a las bebidas alcohólicas, ¿no? Se quiere controlar eso. Pero, ¿alguna interrogante para aprovechar el momento de cápito? Vamos ubicándonos. Sí, importante, por favor, Vladimir, reiterar la información desde cuándo sí se van a poder hacer los deportes de aventura, por ejemplo, como el canotaje, al margen de esos que son en tierra. Bueno, lo que ocurre acá, paradójicamente, es que como hay restricción al ingreso del río y a las playas, aquí en Cañete dicen directamente que se puede desarrollar los deportes náuticos. En el caso sí se puede realizar canotaje, kayak y balsa con normalidad. Lo que no se va a permitir es el uso de la playa o la ribera del río para tomar descanso, comer o bañarse. Eso está prohibido para evitar la aglomeración de personas. Vamos, andé a Salón de Guaná. Y también, algo importante que tenemos que anunciar también a los visitantes es que las bodegas sí van a atender. Va a permitirse la degustación y la venta de vino sin pisco para llevar, pero no para tomar en las bodegas como todos hacen cuando llegan acá a la capital turística de Cañete. En este caso, Diego nos va a contar, Diego Reina, nos va a contar rápidamente de bodega Los Reyes, gracias también a nuestros amigos de bodega El Paso y bodega Rivadeneira, cómo se están preparando ellos para también recibir a todos los turistas que con este anuncio van a poder atenderlos ahora sí. Claro que sí, tenemos bodegas centenarias de Valladeneira y La Guaná, las cuales están preparadas con todos los protocolos de seguridad. Van a poder visitarnos, van a poder visitar todos estos vinos medalleros, van a poder probarlos para llevar a casa, respetando las restricciones que ya tenemos propiamente. Ya el 2 de enero, tranquilamente, pueden tomar en las bodegas. Claro que sí, ahí vamos a hacer para que Fátima y Pedro puedan probar unos vinitos y se los vamos a enviar. Claro que sí, Vladimir. También. Pedro, te escucho. Vladimir, cuéntanos un poco cómo van los precios. Una botella de un buen vino de Luna Guaná, una botella de un buen pisco de Luna Guaná, para tener una idea, para ir separando en el presupuesto. Tenemos tres bodegas. Vamos a ir con Los Reyes y para que diga, cuéntanos, los precios de los piscos. Vamos a entrar con las tres bodegas. Precio de pinos y piscos. Claro, tenemos los vinos tradicionales, que son los semisecos, a 15 soles. Tenemos la línea de secos, que están entre 25 y 30. Los piscos tenemos los destilados, a 30 soles. Y el mosto verde en Quiebranta, a 50. En lo que es Viña de los Reyes. Accesible. Esto es lo que nos tiene la Viña de los Reyes. Vamos al paso para cerrar con Riva de Neira. El paso, los precios de los vinos y piscos. Hola, Fátima y Pedro. Nuestros vinos semisecos están 15 soles la botella. Y nuestros piscos medalleros, 35 soles. Y el vino seco, 35 soles también, campeón nacional. Qué rico. Muy bien, vamos a Riva de Neira. Porque son las bodegas centenarias de vino que tenemos en Luraguaná, Riva de Neira. Los precios de vinos y piscos. Hola, Fátima y Pedro. Nuestros vinos semisecos están en 18 soles la botella. Nuestro pisco mosto verde, que es el premium de la bodega, certificado en Bruselas, está a 50 soles. Y el acholado ideal para todo tipo de chilcanos está a 40 soles. Qué bueno. Y los invitamos a que vengan y les vamos a mandar también para que puedan pasar un lindo año nuevo con su familia de nuestros piscos de acá del Valle de Luraguaná. Chircanos esta noche entonces, Pedro. Licor de calidad siempre en Luraguaná. Cortita, Bladimir, respecto a los camarones, porque ya llegan los días de veda de camarón. Pero, ¿vamos a encontrar camarones este fin de semana en Luraguaná? Hoy nada más, sí. Y empezamos con la veda a partir de Luraguaná. Hay que tener cuidado, nada más. Está bien, hay que respetar la veda. Muy bien. Están avisados sobre todo. Muy bien. Yo me despido porque vamos a hacer cuatrimoto también a esta hora de la mañana. Perfecto. Los chicos han hecho su recorrido. Vean acá, me acompañan rápidamente. Eso. Bien. Con esto, ven. Súbete tu moto. Muy bien. Vamos describiendo nosotros, Bladimir. Vamos describiendo las notas. Pero muy divertido, ¿eh? Lo recomiendo. Ahí está, vámonos en cuatrimoto. Chau, ven. Cuídate, Bladimir. ¡Feliz año! ¡Bravo! ¡Qué buena! Cuidado, cuidado, no cierre, no cierre, no cierre. No, yo quiero regresar a Lundaguaná, Canotaje, Cuatrimoto también. Bladimir la estaba cerrando. Sí. ¿Qué le pasa, Bladimir? Se emociona. Bueno.